¡Gracias por ver el video! El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encontró la fórmula de cómo causar más daño a nuestra población, más de lo que ya ha provocado en materia financiera debido al cambio de divisas. Ahora, simplemente retiró a un número indeterminado de agentes de migración en algunas garitas, en algunas aduanas. ¿Y qué sucedió con eso? Pues que los migrantes y los ciudadanos en general, los transportistas, los comerciantes, los turistas, tanto de México como de Estados Unidos, se encontraran con problemas en cada una de las aduanas porque no tenían manera de documentar todo lo que llevaban o traían en los momentos precisos. Y tuvieron que esperar horas y más horas en enormes colas para poder encontrar turno y poder documentar desde la presentación de pasaportes hasta la exhibición de mercancías, etc. Hubo transportistas que tuvieron que dormir en sus vehículos porque no era posible pasar por las garitas, Raúl. Efectivamente, Félix, y eso generó largas filas de trailers hasta de 10 kilómetros. Imagínese usted 10 kilómetros de vehículos estacionados más los que se iban sumando cuando en la aduana La Garita para cruzar Estados Unidos no había quien revisara, como dice Félix, pasaportes, que verificara mediante las cámaras infrarrojas la carga y esto generó, de alguna manera, una promesa cumplida del presidente Trump. Un cierre parcial equivale a lo que ocurrió ahí. 10 horas, 12 horas para cruzar. Si los autotransportes que cruzan no trajeran de acuerdo a la carga que en su mayoría tiene que ver con aire acondicionado, las pérdidas hubieran sido enormes. Y lo fueron. Lo fueron. Por ejemplo, en Laredo, en Ciudad Juárez, El Paso y algunas garitas de Baja California, los transportistas se quejaron, se quejaron pero con fuerza de protesta por esos atorrones de que fueron objeto. No es posible, no es posible, dijeron, que estemos parados hasta 24 horas para poder documentar todo porque el señor presidente de los Estados Unidos, porque el señor presidente de los Estados Unidos retiró a los agentes de migración. Entonces, ahora ya sabe, ya sabemos cómo causar peores daños a México. Simplemente quita a los agentes de migración, no documentan todos los migrantes y todos los comerciantes y ahí está el daño causado. Esto que sucedió la semana pasada solamente duró cuatro días y no duró más debido a las protestas de los estadounidenses, que estaban urgidos de introducir mercancías a México a través de los transportes y de los trailers que cotidianamente utilizan para ello. De no haber sido por eso, el señor Trump le hubiera causado peores daños a los mexicanos, que es su propósito. Porque insiste, lo remacha cada día, que hará el muro al costo que sea que tantos meses lleva anunciando para que no haya el paso de mexicanos que, según él, transportan marihuana, transportan cocaína, transportan heroína, transportan quién sabe cuántas cosas que se nos ocurre. Como si no supiéramos, Raúl, que la gente de México, de Centroamérica, de China y de otros lugares se las arregla para pasar quién sabe cómo. Tanto que en este año ya fueron detenidos 76.103 personas en las fronteras en lo que va del año, detenidos por los propios Estados Unidos. Solamente llevamos casi tres meses y días de los 12 que integran el año y ya hay en el país, vamos, sobre todo en las fronteras del norte, 100.000 ilegales. Hay el registro de que nunca en la historia de las relaciones Estados Unidos y México había habido tantos problemas en tan corto plazo por un tema, pero ahora ya son dos. Trump dice que México está haciendo un trabajo de que en 30 años no se había visto. Lo dice un día. Al día siguiente arremete otra vez y dice que no solamente no los detiene a los migrantes, sino que ahora va a aumentar 25% de impuestos y da un año para que se controle el tráfico de drogas, que es brutal, pero que conste, no solo la droga entra por México a Estados Unidos, entra por Miami, entra por Alaska. Por tierra, por aire, por mar, por todos lados. No voltea a ver eso. Bueno, y ese coraje que le trae Trump a los cubanos también se refleja en esto. No sabemos por qué. Numerosos cubanos están saliendo de la isla y para llegar a Estados Unidos, no sabemos también por qué han elegido de nueva cuenta a este país, quieren pasar por México. Y bueno, de alguna manera ya fueron detenidos 60 o 70 y eso alegró a Trump. El señor Trump tiene hoteles en Florida, pues ya necesitó de veintitantos mexicanos, de esos trabajadores que tanto odia, para que se estén desempeñando en sus negocios. Es como ocurrió con la Torre Trump en Nueva York y con el Hotel Trump de Las Vegas. Utilizó mano de obra albañiles y tiene empleadas de ropería y de camareras mexicanas o centroamericanas y entonces el señor está contento, pero algo más todavía. Él dice, ya no caben más, estamos llenos. Pero lo que dicen las realidades de cada una de las fronteras en Ciudad Juárez, en McAllen, Reynosa, Matamoros, Brownsville, Coahuila, Eagle Pass, Visby, Arizona, Sonora, es otra. Están las aduanas que ya no pueden. Pero les decíamos, ya encontró la fórmula el señor Trump. Simplemente quita al personal que documenta y toda la gente que está urgida todos los días de pasar en las aduanas para comprar sus mercancías del otro lado, ya no lo pueden hacer con la velocidad como lo hacían antes. Ustedes tienen que esperar horas para llegar al otro lado, comprar sus mercancías y luego esperar más horas de regreso cuando retornan a sus hogares. Y no crea usted que son poquitos, son cientos de miles los que a lo largo de toda la frontera de México y Estados Unidos pasan al otro lado a comprar sus mercancías, sus víveres, porque o son más baratos o de mejor calidad. Cuidado vaya usted a saber, el asunto es que lo hacen. Además, por ejemplo, una ciudad pequeña que crece es la más grande, es la que crece más todos los días, McAllen, Texas. McAllen fue un pueblo fronterizo con Reynosa. Hoy es una ciudad que uno se equipara como un Houston pequeño. Moles por aquí, tiendas por allá, caminos más grandes, fraccionamientos de casas en venta, pero por otro lado también el problema grave. Cada historia humana en un niño, en una niña, de los que van buscando, que vienen caminando miles de kilómetros, el sueño americano, y se encuentran con la pesadilla cotidiana. Según las cuentas realizadas en Estados Unidos, el número de menores de edad que se aventura a brincar o pasar por las fronteras de México hacia Estados Unidos ha crecido en este año 30%. ¿Cómo le hacen para llegar a la frontera con Estados Unidos? Pues se les deja pasar. Lo hemos dicho muchas veces. De noche, de madrugada, de día, llegan a la frontera del sureste, se pasan por el río Suchiate o por donde se pueda. Y nuestros agentes de migración los detienen media hora, una hora, simulan que les toman datos, etcétera, pero a final de cuentas los dejan pasar. Y eso indica, según versiones oficiales de nuestro país, que hay más de 100 mil indocumentados, regados, esa es la palabra que usan, regados en toda la República. Así es. Y con ello también, en el panorama de que tenemos un año, el país México, para contener migración y detener flujo de drogas, el segundo tema es también para hacer un comentario muy concreto de que lo que está entrando al consumo del mayor país que consume drogas de México es enorme. Y también en ese sentido, un año tenemos antes de que cierre fronteras, ponga 25% de aumento por impuestos a los automóviles y algo más que se le ocurre en el camino, si no es que cambie de parecer. Que ya no va a tener mucho trabajo para hacerlo. Decíamos que ya encontró la fórmula. Simplemente retira a los agentes aduanales, no hay quien documente y se cierra el paso automáticamente. Ya ni necesita del mugroso muro que tanto está presumiendo desde que llegó a hacer campaña a los Estados Unidos. Y argumenta que los agentes lo retira para que revisen todos los expedientes de solicitud de asilo. O sea, queda bien y acá queda del asco. Acaba con el asilo en los Estados Unidos. En fin, otra vez se nos fue el tiempo, Raúl. Disculpen ustedes, pero aquí estaremos viéndonos en la próxima. Y además les recuerdo, no se pierda este número de vértigo. Contenido actual, contenido informativo de interés completo. Lo esperamos entre reporteros. Gracias.